Hola que tal, bienvenidos a un programa más de Escápate a Chihuahua, un programa dirigido para conocer todo lo que encierra el estado más grande de la República Mexicana. En esta ocasión nos encontramos en la Presa del Granero, un lugar donde acuden personas a divertirse a lo grande, allá que este es un estado grande. Mi nombre es Evertreviso y déjenme comentarles que les mandamos un saludo muy muy especial a todos los televidentes que nos ven a través de Canal 28, en esta ciudad capital Chihuahua, Canal 2 en Ciudad Cuauhtémoc, Canal 9 en Camargo y sin olvidar a los paisanos que nos ven en Estados Unidos a través de Canal Sur México por la señal de DirecTV. En esta ocasión estaremos recorriendo esta Presa del Granero y además veremos un reportaje acerca de la fauna del desierto y la flora, ya que en este Chihuahua hay demasiada y la verdad es muy importante cuidarla. Además veremos reportajes muy muy significativos de la ciudad de Chihuahua, así que quédense aquí en Escapate, Chihuahua e iniciemos recorriendo la Presa del Granero. La Presa, Luis L. León.